hola mis amigos de youtube gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo yo pensando en esta época de semana santa qué receta no debería de faltar y si la receta que no debe de faltar en esta temporada es unas deliciosas y tradicionales habichuelas con dulce dominicana en este vídeo te voy a enseñar cómo preparar las más ricas tradicionales habichuelas con dulce vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa habichuela para preparar nuestras deliciosas habichuelas con dulce vamos a estar utilizando habichuelas estas habichuelas las hemos ablandado previamente para más facilidad la cantidad exacta se las doy más adelante un litro de leche de vaca un cartón grande de leche evaporada más uno pequeño una cajita de pasa ustedes pueden agregar la cantidad que ustedes deseen dos tazas de azúcar crema esto es equivalente a una libra cuatro pastillas de canela media cucharadita de sal y dos libras de batata ahora vamos a empezar a pelar nuestra batata para ir preparando nuestras deliciosas habichuelas con dulce en semana santa particularmente es tradicional la elaboración de las habichuelas y un ingrediente que no debe de faltar es la batata ya que esto le aporta un toque dulce a nuestras habichuelas y a mí particularmente me encantan las habichuelas siempre que tengan batata este es un postre que siempre acostumbramos a comer para esta fecha vamos a colocar nuestra batata de este lado y vamos a proceder a pelar la otra ahora vamos a lavar y picar nuestras batatas luego de haber pelado y lavado nuestra batata vamos a proceder a picarla voy a cortar esta delante para entonces mostrarle el tamaño que le vamos a dar a la batata este pedazo lo voy a partir en cuatro o en tres ustedes le van a dar el tamaño que ustedes prefieran a la batata hay personas que le gustan los pedazos de batatas que sean grandes pero a mí no me gusta que sea muy grande me gustan que tengan este tamaño observen aquí pero como les dije ustedes van a dar el tamaño que ustedes gusten voy a terminar de cortar esta y aquí vamos a ir completando con lo que es el proceso de picar nuestras batatas ya hemos picado todas nuestras batatas como les dije tenemos aproximadamente dos libras de batata hay una parte que ya la tenía picada lo que hice fue agregarle un poco de agua a un recipiente y agregar las batatas para que así evite que se pongan oxidadas o sea que se pongan de color verde ahora vamos a la estufa aquí tenemos ya el resto o el total de nuestras habichuelas estoy utilizando dos libras de habichuelas ahora voy a agarrar y voy a estar añadiendo las batatas porque estoy agregando las batatas porque vamos a dejar que las batatas se cocinen por lo general las personas hierven la batata aparte con especias y luego las retiran en este caso agregué la batata porque entiendo que es innecesario hervir las batatas aparte ya que esto va a hervir y va a durar aproximadamente 20 minutos en la estufa y en ese tiempo pues mi batata se va a cocinar aparte de la batata también voy a estar agregando las astillas de canela para que así vaya soltando todo su sabor vamos a mezclar bien y vamos a darle aproximadamente 10 minutos hasta que se ablanden las batatas y se vaya consumiendo lo que es el cardo o la crema de la habichuela para entonces ir agregando los demás ingredientes justo cinco minutos después observen cómo está hirviendo nuestra habichuela está muy espesa ahora vamos a estar agregando el azúcar voy a agregar las dos tazas de azúcar y si es necesario cuando pruebe más adelante voy a seguir agregando un poquito más también estaría agregando la sal esto es para crear un balance en lo que son los sabores siempre es importante probar después de que añadimos la sal y el azúcar así vamos a saber en qué punto está nuestro postre también vamos a estar agregando la leche de vaca vamos a agregar aproximadamente la mitad primero otro dato importante y es que después de que añadimos el azúcar y las leches debemos estar pendiente moviendo constantemente para evitar que nuestra habichuela se vayan a pegar y se queme en el fondo del cardero las habichuelas ahumadas o sea cuando se pegan son buenas pero cuando es en leña o sea cuando se hace un fuego en el patio y se queda por así decir ese con concito en el caldero que todos siempre se pelean por ese concito porque como dicen ahí es que está el verdadero sabor de nuestras habichuelas con dulce seguimos moviendo un poco y vamos a estar agregando nuestra leche evaporada hay personas también que le agregan leche de coco y hay veces que la preparo y le agrego la leche de coco en este caso no le voy a estar agregando la leche de coco ya que esta habichuela con dulce la vamos a compartir y hay ciertas personas que no le gusta la leche de coco entonces por eso estoy omitiendo agregarle la leche de coco otro dato importante la verdad es que tenemos muchos datos para dar acerca de lo que es esta preparación de las habichuelas con dulce si usted quiere que las habichuelas le quede con una consistencia más fuerte usted va a agarrar dos o tres tazas de los granos de habichuela antes de agregarle los ingredientes o sea cuando la habichuela esté blandita usted va a sacar dos o tres tazas y la va a licuar luego de que la licue entonces la va a colar y la va a agregar al resto de las habichuelas ya cuando usted te haya añadido las leches y los ingredientes esto le va a dar más consistencia a sus habichuelas en este caso no lo voy a hacer ya que las habichuelas que compré son bastante cremosa cuando se ablandan y yo sólo voy a esperar unos 10 o 15 minutos a que se espese más mis habichuelas lo voy a probar y listo ya nuestros habichuelas tienen la consistencia que necesitamos un dato importante y es que la habichuela se pone más espesa luego de que se enfrían ha pasado aproximadamente media hora estaba a fuego bajo para así evitar que nuestras habichuelas se quemaran y se pegaran en el fondo del cardero agregamos todas las pasas algo que nos salió grabado es que le agregué una cucharada de vainilla a nuestras habichuelas con dulce agregué las pasas de último porque prácticamente voy a apagar la estufa entonces como quiera las pasas van a terminar de hidratarse y se va a poner más grande y mucho más deliciosa entonces vamos a apagar ya está en la consistencia que necesitamos y vamos a servir nuestras deliciosas habichuelas ahora vamos a probar nuestras deliciosas habichuelas aquí en mi país es tradicional agregarle unas galletitas de leche ya que esto le va a dar un toque crujiente a nuestras habichuelas vamos a probar deliciosa la verdad que la mezcla de sabores es espectacular y espero que ustedes haya gustado esta receta que la preparen en casa si ustedes nunca han visto esta receta pues déjenme en los comentarios en el comentario